Ella es una mujer especial como caída de otro planeta Ella es un laberinto carnal que te atrapa y no te enteras Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Aunque me muera ahora Un, dos, tres, María Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Ella es como un pecado mortal que te condena poco a poco Ella es un espejismo sexual que te vuelve loco, loco Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría, que si te la bebes de seguro te va a matar Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Aunque me muera ahora Un, dos, tres, María Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, un pasito pa'lante María 1, 2, 3, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás María Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás María, María Oh, eh, oh, eh, oh Un, dos, tres Gracias por ver el video